Familiares esperaban el martes recibir noticias de sus seres queridos víctimas del accidente en el metro de Ciudad de México. El colapso de un puente en la línea 12 del metro deja más de una veintena de muertos y cerca de 80 heridos. Solo han sido identificados cinco de los fallecidos, mientras familiares y amigos buscaban desesperados a seres queridos que viajaban en el metro o estaban en la zona al momento del derrumbe. No, pues anímicamente destrozados, porque estábamos muy contentos de que ella fue contratada por el programa que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador con esto de la pandemia. La línea 12 del metro fue construida e inaugurada en 2012 bajo el mandato del entonces alcalde capitalino Marcelo Ebrard, actual canciller, quien se puso a las órdenes de la Fiscalía. Desde su construcción, este tramo de unos 25 kilómetros ha tenido recurrentes problemas operativos. En 2014, sus 12 estaciones detuvieron operaciones y posteriormente un estudio concluyó que había problemas con el diseño, operación y mantenimiento de las vías. Tras el accidente de lunes, el Sindicato de Trabajadores del Metro indicó a medios locales que ingenieros ya habían comunicado fallas en distintas ocasiones. Lo platicábamos que sí se veía que era un poco arriesgado, pero desgraciadamente por la economía o por facilitar el tiempo de traslado, lo usábamos, lo ocupábamos. El gobierno mexicano prometió una investigación a fondo para establecer responsabilidades. El metro es el principal medio de transporte de la capital y su zona metropolitana. Transporta a seis millones de pasajeros por día, pero en el último año el tránsito se redujo por la pandemia de COVID-19. Se une al contingente.